Luis, se viene la maratón de la Ciudad de México. Pues el programa lo llevas tú, adelante. No, 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 adelante, adelante. Nosotros somos aquí con pinches, aquí somos con pinches. Tremenda lucha. Vamos, Raúl Paredes, platicamos con Raúl Paredes, el director de la Maratón Internacional de la Ciudad de México, que es su cuadragésima edición, edición 40. Están de manteles largos. ¿Qué nos platica Raúl Paredes del circuito que ha cambiado? Hace esta semana presentaron la medalla conmemorativa con la Torre Latinoamericana. Veamos qué platicamos con Raúl Paredes. ¿Cómo está? Pues muy, muy bien. Estamos muy contentos con todas las endorfinas ya puestas. Con el gusto de volverlos a saludar como cada año a Díaz de que se celebre esta ahora 40 edición del maratón, lo que le hemos llamado el XL. Y prácticamente tenemos, vamos a tener, les aseguro que el lleno total, ya llevamos más o menos 26 mil inscripciones, al día de hoy de 30 mil. Entonces, pues con la curva ahí de inscripciones que hay, para parecer así que vamos a llegar a la meta. Pero muy contentos también porque mil corredores de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, Guatemala, Colombia, pero también vienen de Australia, Ucrania, el Reino Unido, Japón. Vamos a tener mil corredores recreativos. Entonces, estamos muy, muy contentos. Además que vienen 20 competidores elites de categoría oro y platinum, entre ellos Edwin Kripto, que es el actual campeón del año pasado, que se quedó a 10 segundos de romper la marca. Ha decidido venir a tratar de romper la marca. También viene Vivian Kripto, que ya fue campeona también en México. Pero desde luego, Darío Castro y Eloy, que fueron los campeones, campeones y subcampeones en 2021. Esa foto histórica de los dos llegando juntos. Y la nueva sensación, Adela Honorato, la campeona del medio maratón, una chica de 18 años, que también ganó el nacional en los 10 mil metros. Ya se registró para el maratón. Entonces, también las mexicanas y mexicanos ya se pusieron las pilas. Entonces, parece ser que va a ser una gran fiesta. ¿Cuál es la experiencia y más allá de la altura, cuál es, digamos, la exigencia que tiene un maratón en la capital del país? Mira, digamos que somos uno de los maratones que tiene una complejidad por la altimetría y de inicio por la altitud que ya existe. Entonces, eso lo hace un maratón, digamos, muy exigente, no solamente para los competidores de distintas partes del país, sino obviamente también para otras personas que nos visitan de otras partes del mundo. Pero lo que ayer decíamos es que el maratón de la Ciudad de México es tan retador que debe de invitar a las y los mejores del mundo a competirlo, porque si aquí logran hacer buenos tiempos, pues seguramente en maratones a nivel del mar nos van a hacer unos grandes tiempos. Mira, un ejemplo, Amane Berizo, que el año pasado fue la campeona del maratón de la Ciudad de México, pues quedó en segundo lugar en Boston, en uno de los maratones más cotizados y queridos por los maratonistas. Entonces, estamos tratando de que vengan las mejores personas. Y obviamente invitando hoy a las y los mexicanos, que también tienen una muy buena competitividad. Además que a los mexicanos, ¿saben qué? Aquí les digo que no lo hemos conocido tanto. Los que puedan tener una marca por abajo, hombres de 2.14 y las mujeres por abajo de 2.42, los tres mejores de cada rama van a ser acreedores a 50 mil pesos. Ándale. Independientemente de que accedan, no al podio. Esto nada más es por marca para que también se incentive, pues digamos ahora sí, nuestros corredores nacionales. ¿Qué viene para esto que también se convierte en una colección, independientemente del esfuerzo que haces en la calle? Pues aquí, nuevamente aprovechando, pues miren, aquí está la medalla de este año, la medalla 2023, la torre latinoamericana. Aquí creo que quien se la haya perdido ayer, pues aquí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, no, mira, esta es la quinta medalla de una colección, eso hace cinco años, que lo que hace es mostrar los grandes monumentos que hay alrededor de la ruta del maratón, empezando por la Biblioteca de Ciudad Universitaria, Chapultepec, el Monumento a la Revolución, Bellas Artes, la Torre Latino, y vamos a cerrar con el broche de oro del Templo Mayor, que es prácticamente unos metros de la meta del Maratón Telcel, ahí a unos metros de los 42, 195, entonces prácticamente estas medallas se van ensamblando una tras otra y te hace un mapa de la ciudad muy bonito que vas a poder colocar para aquellos que hicieron los seis maratones en su sala, en su cámara, está muy padre. Y aprovechando, pues ya que estamos en la presentación, los que no hayan visto, miren, esta es la playera del Maratón Tercer. Sí, para los amigos de radio, justamente, Raúl, Raúl, pues es una playera rosa mexicano, de nueva cuenta con una estructura muy bonita y identificada con un diseño al frente y además atrás con el tema de nueva cuenta de la Torre Latinoamericana. Muy, muy bonita, muy bonita. Sí, y miren, y como lo hemos hecho en estas ediciones, pues tratamos de enaltecer, pues primero nuestras raíces, teniendo este rosa muy mexicano, muy de nosotros, pero además estos entrelazados emulan lo que viene siendo tejidos artesanales y hoy sobre todo le hacemos un homenaje a los huipiles chapanecos. Entonces, imagínense, pues el rosa mexicano, estos tejidos, estas artesanías, que son muy de nosotros, pero además conjuntados con lo que es la tecnología de Adidas, una tecnología que te permite prácticamente al ir corriendo, se va secando prácticamente al mismo tiempo, las rosaduras son prácticamente nulas, entonces se combina, es un diseño muy bonito, pero además con toda la tecnología que Adidas volvió a regresar al Maratón, que nos propicia en esta bonita playera. Increíble, felicidades.